¡Suscríbete al canal! Así que usted va a disfrutar una gran cartera de contenido sumamente interesante en nuestro Facebook de Telenor y también en nuestro canal de YouTube, si tiene que darle la campanita, cuando le dan la campanita usted va a ver, le va a llegar un video de una vez de primera mano, así que siga nuestro portal telenor.com.2 y en Twitter que tenemos todas las informaciones importantes. Bueno, vamos con la primera noticia y es algo de aquí, del patio de la provincia de Duarte y es del municipio de Villatapia. Estudiantes dominicanos participan en competencia mundial de robótica. Vamos a ver la imagen de estos jóvenes que los felicitamos, un equipo formado por tres estudiantes y un maestro del liceo científico, el doctor Miguel Canela Lozano, en el municipio de Villatapia. Partió a Dubái con el fin de participar en el concurso mundial de robótica, el evento más trascendental a nivel internacional para competir de 24 a 27 meses en un proceso. Los alumnos del sexto año de la secundaria, Anthony Cruz, Jessica Reynoso, Brianna González y representada por la bandera tricolor en el Medio Oriente. Así que a las personas que están felicitando eso, les damos todas las felicitaciones, son de aquí de la provincia de Duarte, Villatapia. Les damos todos éxitos, es un concurso sumamente importante y más que destacar eso, esa es la nueva forma de los nuevos profesionales que debemos emular más a estos muchachos que hacen robótica, que hacen software, que la nueva sociedad requiere ese tipo de profesionales y ellos son jóvenes muy valiosos que están emprendiendo un nuevo camino. Así que felicidades para ellos. Bueno, otra información importante en nuestro portal Telenor.com, hay 11 partidos. Se rumora que hay 11 partidos, según el listín diario, que se van a unir para hacer una fuerza que pueda sacar al PLD. Hay 11 partidos, según se rumoran en el crédito del listín diario, esta mañana, donde se rumora que estos 11 partidos que están confirmados, supuestamente dirigidos por la fuerza del pueblo, que dirige Lionel Fernández, y por el partido PRM, Luis Sabinader. Esos 11 partidos, ya uno conoce, supongo que en eso está el PRCD, está el PRM, está el PTD, que fue que se hizo el cambio. Y ya esos son los partidos que ya se escuchan, que se notan, que ya son parte de la oposición. Pero hay muchos partidos que todavía no han confirmado su escogencia, si estarán con la oposición o estarán con el partido del gobierno, para saber cómo serán las elecciones del próximo 2020. Recordarles a las personas que este domingo es el último día donde es la inscripción de los candidatos. Así que supongamos que ya después del domingo, del lunes, cuando vengamos para acá, para el programa la semana que viene, ya estarán claros los candidatos de cada partido. Todavía no se sabe del reformista, tampoco se sabe del PRD, y solamente se conocen los partidos principales, que son la fuerza del pueblo, si es aceptable. El MIUNCA, creo que por lo de Ramfis, se conoce lo del PRD porque fue Gonzalo, y lo del PRM por Luis Sabinader. Así que estas son las informaciones más importantes de nuestro portal TNNOR. Recordarles que somos el portal más seguido y más impactante, TNNOR.com.no. Así que las personas, síganos, que estamos liderando en todos los estamentos de aquí de nuestra República Dominicana. Vámonos para allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!